La importancia que tiene atacar a los... Es una herramienta esencial de prevención y está probado en el mundo que tiene efectos. Así que nosotros creemos que va a haber un antes y un después de las videocámaras, por eso decimos que este es un día histórico. Tenemos cifradas esperanzas de que las videocámaras que funcionan las 24 horas del día y que van a estar vigiladas y monitoreadas por personal en la policía, en la jefatura, las 24 horas del día, van a ser de gran utilidad para disuadir y al mismo tiempo para investigar. En principio siempre fue muy conflictivo el tema de la utilización de las imágenes de estas videocámaras y hubo muchas respuestas en contra al respecto. ¿Cree que esto ha cambiado, esta imagen? Yo creo que sí, creo que hoy la sociedad en su conjunto, por lo menos la mayoría, estamos hablando siempre de las mayorías, tienen absoluta tranquilidad cuando se utilizan sistemas de videocámaras, sistemas de alarmas. No se olviden que con estas videocámaras va a venir también el botón antipánico. Entonces estos son sistemas probados en el mundo. Hay un sector minoritario, ultra garantista, que habla de invasión a la privacidad, pero esto está en la vía pública. Así que bienvenida a las videocámaras, bienvenida a la prevención y la disuasión a los delincuentes. Nos dio muy buen resultado en San Martín de los Andes y muy buen resultado en Villa Langostura. Así que hay que continuar. ¿Iremos a manejar la información? Por supuesto que la policía como auxiliar de la justicia, el Poder Judicial, esto es un elemento que no invade en las casas, en la vía pública, es una vida pública. Es decir, las imágenes como se usan hoy en Villa Langostura y en San Martín de los Andes, es la policía y cuando hay requerimiento de la justicia. Acá no hay que tener ningún temor a lo que se haga, porque en la vía pública el comportamiento del ciudadano tiene que ser correcto, ¿no es cierto? Quería trasladarlo al plano partidario. ¿Va a estar el sábado en Barbar con la reunión de la convención? El viernes a la noche voy a compartir con los convencionales del partido una comida, sí. ¿Y cómo espera que trabaje el partido de cara a las próximas internas? ¿Habla de que se va a definir ya la fecha de las internas? Probablemente se defina en estos días y en estas semanas es una función de la Junta de Gobierno con la asistencia y el compromiso de la convención, pero seguramente en este mes de abril se va a definir la fecha de las internas. ¿Y usted quiere ser candidato a presidir la Junta de Gobierno? Podría ser, podría ser. La verdad no tiene banderas, la verdad es una sola.